Ibero 90.9 está en el Festival Internacional Cervantino, yo soy Erick Elola y estoy en la Universidad de Guanajuato. Este año el festival ha dedicado en su edición número 42 un gran apartado y un eje temático central al dramaturgo inglés William Shakespeare. Si vienen encontrarán conferencias puestas en escena, películas sobre el dramaturgo, pero también adaptaciones a la pantalla gigante sobre las obras más importantes de los temas teatrales y operísticos de la obra de William Shakespeare como Sueño de una noche de verano, como Hamlet o Telo, entre otras. Así que vengan y descubran todo lo que tiene que ofrecer el Festival Cervantino en esta edición Shakespeare 450. Yo soy Erick Elola y vamos con Ana Stephens, estamos en el Festival Cervantino en Guanajuato. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ana Stephens de Ibero 90.9. Estoy en la terraza del Midi Bistro, uno de los restaurantes que reseñamos para la guía oficial de Cervantino 2014 a través de Time Out México. Les voy a platicar de un taller que se llama Art Toys en donde involucran a los niños a pintar diferentes figuras de colores con los personajes clásicos de la ciudad de Guanajuato o con personajes que tienen que ver con el Festival Cervantino en sí. La segunda parte tiene que ver con la puesta en escena de Entre México y Bélgica, la obra de Vipo en un concepto mucho más minimalista y mucho más contemporáneo, muy acerca de lo que se está presentando en las artes escénicas en Europa. Y lo último de lo que les quiero hablar es la proyección en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato de la Mujer del Puerto. Esta película mexicana restaurada recientemente por la Cineteca Nacional, una de las clásicas que se grabó en 1934. Yo soy Ana Stephens, vamos con más desde Cervantino 2014. Gracias Ana, seguimos aquí en la ciudad de los túneles en Guanajuato desde el Cervantino para Ibero 90.9. Y pues la cartelera de hoy, la musical, tiene dos actos principales. El primero es el cuarteto Adati, este cuarteto británico de cuerdas que va a estar dando un concierto hoy jueves y el próximo sábado para todos los amantes de las cuerdas. Y por otro lado también está el acordeonista Kimo Pungionen, que ha hecho varias colaboraciones, incluso tenía una banda K2 con los integrantes de King Crimson, con el guitarrista y el tecladista. Pues va a estar interesante, ha hecho su propio instrumento eléctrico, un acordeón eléctrico, va a estar bueno. Nos vemos en la próxima emisión de estos videos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!